Dije que yo quería ir a la universidad, el psicólogo dijo, ¿a cuál universidad? Yo le dije, yo dije, la universidad Simón Bolívar, y dijo, ¿esa universidad es privada? Y yo, yo sí, dijo, ¿y sabe cómo la va a pagar? Y yo dije, sí, claro, ya todo está. Y soltaron la risa, se escucharon risas en ese salón. Sus capacidades no van para el estudio en ese chino. Mire la situación económica del papá. Yo así ya no alcanzaba. Y yo, esperen y vean cómo lo hago. Incluso un lotecito que yo tenía por allí arriba, lo vendí, casualmente para invertirle eso al estudio. Nadie creería que alguien como yo pudiera estudiar en esa universidad. Y me quedé completamente en cero. Una amiga pues muy cercana me dijo, me dijeron ese comentario, y le voy a decir quién fue el día que termine usted la universidad. Yo sé pues obviamente quiénes son. Yo sé. Yo sé.